¡Parse! ¿Qué más muchachos? Bien, hoy es un vlog diferente, otro por la... Hoy vamos a conocer... Bueno, ya la conocí ayer. Hoy es entrenamiento de torso y tenemos una invitada interesante. Vamos a ver cómo nos va entrenando con una chica. Y bueno, vamos a tomarnos un cafecito mientras llega. ¿Qué son estas horas de llegar, Laura? ¡Qué sueño! ¿Sabes cuánto tiempo le estaba esperando? ¿Sabes cuánto tiempo ha dormido? Bueno, y le estábamos esperando para desayunar. Así que ahora sí a comer. ¿Quieres un cafecito? No, paso café. ¿No? A ver si yo no puedo levantarme sin un cafecito. Es que, este... Bueno, ayer te recibí el café, pero no lo tolero. ¿No? Con razón no dormió. ¡Ah! Con razón no dormió. No lo tolero. Es que ayer, ayer pues es... Sí, ayer. Ayer hablamos viendo un ratito y yo le invité un café, pero no sabía que no le gustaba. Ayer lo recibió por cortesía. No me gusta, pero no puedo. Uy, eso sí, está re mal. Se siente como cuando lo invitan a uno a la casa de un amigo y la mamá le sirve almuerzo. Y el almuerzo no es lo que a uno le gusta, pero a uno lo hace comer por compromiso. Espero que esto sí te guste. Ahora, mañana me dices, no, Fuerza, a mí no me gustaba la avena, pero yo me la comí. Sí. Y ya está desgraciabilizando la rutina con Lau y empezó a manifestar su miedo. Sí. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué? Tengo miedo. Tengo miedo. Pero bueno, yo espero que nos salga con excusas de, ay, no, es que está muy temprano. Ay. Ay. Estamos calentando, vamos a dejar la mitad aquí caliente de primera vez. ¿Con cuánto va a trabajar la señorita? Yo le voy a meter 1,25. Me mata el puto exceso. Parse, ¿segura? Eso es mucho peso. Vamos a darle a toda hoy. Por fin, para romperla. De todos modos, no te preocupes que yo voy a estar atrás cuidándome. Sí, por favor. Es que no punto 5. Es esa, oye. Ella se ríe porque también le causa gracia que es muy poquito peso. No me tiras, pero... Ah, es que la barra es pesadita. La barra pesa 20 kilos. Más 1,35 está bien. ¿Sí o qué? Sí, claro. ¿Ahora sí que no le metes la de 10? Podría. Podría ser. Pero es que estamos entrenando juntos. No quiero ni quedarte así. Por eso no hay problema cuando habla de la de 10. Solo por eso, muchachos. No, nada, pensad que no. No, nada. Y te tengo un par de preguntas, Laura. La primera, yo sé que entrenas con tu novio. Pero, necesito saber. ¿A ti te han llegado a abordar en el gimnasio? ¿De qué manera? Pues que el gimnasio te acerque y te diga como... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te trataste de abordar? Eh, no, la verdad no. ¿No? No. ¿Nunca te han tratado de abordar? No, no. Pues es que donde vivo como que la mayoría de personas me conocen, entonces... Como que no, ya, como que todo es entre amigos. Pero digamos, por redes sociales, ¿te han tratado de echar los perros a ver lo que quieres, no? No. No. ¿No lo hacen porque como todo mi contenido es como tan de pareja, tan mi novio, mi novio. Yo siento que los hombres en ese aspecto respetan mucho. Yo siento que los hombres respetan más que las mujeres. Acá hay un punto interesante a analizar y creo que por eso muchas viejas, muchas mujeres del ámbito fitness o modelos o ya, pues, mujeres que están en redes sociales evitan decir que tienen novio para no perder el interés de muchos seguidores, hombres. Por eso mi público más grande son las mujeres. Porque como me muestro tanto con mi novio, siento que los hombres no se acercan a eso. No se interesa. Ajá. Y de hecho es algo sobre lo cual no se habla mucho, pero realmente no se trata. Ajá. O sea, por eso las mujeres casi no están en redes sociales, por eso ellas se crean Tinder, así no lo utilizan para ligar. Ajá. Para que muchos manes que están ahí pendientes, sigan hoy que niña más linda, la sigan con la esperanza de que alguna idea la van a conquistar. Pero muchachos, no pierdan su tiempo, ella no les va a prestar atención. ¿Nunca? ¿Sí o qué? Sí, es real, es real. Espérate, espérate, yo tengo una pregunta. ¿A vosotros querías ser vieja? Pero mira la cámara. La verdad me escriben muchas manes. ¿Qué? Y me escriben viejas, pero veas con fitness. No, Dios mío. ¿Ya has pensado abrir un vídeo o algo así, ya que estás viendo como resultados con el entregaramiento y todo? Pues sí, pero cuando me crezca más el futuro. ¿Ya? No, no, no. No, eso no. No, 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 no. No, 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 no. Parce, yo todo animado haciendo un respauce. Ya se di donde te estallas. Y yo empecé y yo, salí viano y fui a mirar. Y esta verdad que me ha quitado un disco, parce. Me quitó un disco. Era para ver si estaba acostumbrado. Eso es lo más detestable de la película. ¿Todo bien? Sí, dígame tu gusto. No, me quito el disco. F***. Parce, actualización. se descargó la cámara y ya estamos cambiaditos ella ya se bañó y todo, tocó insistir de ver que quería grabar así coche aquí los que no se bañan son ustedes digan la verdad diganlo que eso no va a quedar en cámara eso se va a cortar estamos aquí ready porque vamos a grabar una receta chimba y el ingrediente son estas galletas hoy ya van a ver así que manos a la obra parce y ya estamos finalizando el día, ha sido un día productivo bueno no tanto porque yo y yo resto, pero estamos ya terminando de editar el video que se va a publicar hoy una chimba de video y alguien me explica porque ella se ve más alta que yo si yo soy más alto que ella es que no han visto mis zapatos, o si se ven los zapatos no por si son enormes son de esos zapatos que tienen un tacón empezamos agregando en un bowl empezamos agregando en un bowl 75 gramos de proteína en polvo pero como no vamos a decir el gramaje voy a volver a grabar este otro eso te iba a decir yo se ha sorprendido que fue empezamos agregando en un bowl de proteína en polvo cacao en polvo es re difícil la parte de ella ¿no? y cuando esté listo le metemos el frosting junto a unas galletas de Oreo trituradas y cuando esté listo le metemos el frosting junto a unas galletas trituradas de Oreo porque se burla burletea junto a unas galletas Oreo trituradas si se nos fue el día se nos fue el día haciendo esa barraca receta les voy a mostrar lo que queda de la pizza de Oreo que era la receta vea queda poquito es que quedó muy buena aparte es una pizza de Oreo de proteína y tiene cada porción tiene 17 gramos de proteína y apenas tiene 150 calorías muy muy buena receta y si la quieren ver pues como se hace y todo el tema en mi Instagram la pueden encontrar la mayoría ya la habrá visto ya la hora se fue pero muy chévere conocer este tipo de personas del medio fitness conocidas que tienen una experiencia diferente es chimba es chimba hablar mierda es chimba aprender que bacano la verdad estoy muy feliz de hoy por hoy poder me dedicar a esto y pues conocer este tipo de personas es muy gratificante ¿para qué? así que sin más que decir muchachos denle like al video y no se olviden de seguirme todo bien